Good morning, students. I hope you are very, very well. This is lesson number 10, unit 3. Have a nice trip. En la última clase, ¿cierto?, que fue la primera de la unidad 3, vimos algunas acciones que podemos realizar cuando nosotros tomamos un viaje, cuando comenzamos un viaje, antes de comenzar el viaje y después de comenzar el viaje que nosotros podemos realizar, ¿cierto?, cuáles son las actividades que nosotros hacemos antes y durante. Entonces, comenzando, bueno, antes de comenzar la clase número 10, vamos a hacer una revisión bastante rápida y simple de la clase número 9, lesson number 9, que fue hace dos semanas atrás, antes del receso que tuvimos para que pudiera ponerse el día con sus actividades y todo lo demás. Entonces, vamos a hacer esa revisión, lesson number 9, revision, y luego comenzamos con la clase número 10. Teníamos entonces el student book page 23 y aparecían ocho imágenes que representaban algunas frases, ¿cierto?, que nos hablan de viajes, de lo que hacemos durante y antes de un viaje. Y teníamos algunas frases tales como Ya, acá están las respuestas correctas entonces. Tenemos book ticket, picture number 2, go hiking, number 7, go sightseeing, number 6, hire a bike, number 5, pack a rucksack or backpack, number 3, plan a route, number 1, set off on a journey, number 4, y stay at a jailhouse hostel, number 8. Y ahí tenemos cada imagen que representa cada una de estas situaciones. Luego, number 2, match the verbs with the nouns. Debemos unir cada uno de los verbos, ¿cierto?, con el objeto o con, bueno, el elemento que le corresponde. Por ejemplo, acá, number 1, buy a guidebook. Esa acción va junto con este sustantivo, ¿cierto?, que sería un libro, un libro guía o un libro como mapa. Buy a guidebook, number 2, check the weather forecast, que es revisar el reporte del tiempo, number 3, check in at the hotel, number 4, go on an excursion, number 5, take photos, number 6, try foreign food, ya que es probar comida extranjera. Number 3, when do you do the things in exercise 1 and 2? Number 2, before traveling, ¿qué es lo que hacemos antes de viajar? Before traveling, we have, book a ticket, pack a rucksack or a backpack, and plan a route. On the trip, que esto es durante el viaje. Go hiking, go sightseeing, hire a bike, set off on a journey, stay at a jailhouse hotel, a hostel, perdón. Y entonces tenemos ahí las respuestas para cada momento antes y durante el viaje. Number 4, ride the correct option. Number 1, journey. The journey from London to Paris takes about 2 hours, ya, el recorrido, the journey. Number 2, we went to the USA on a school trip. Number 3, travel can be very expensive. Number 4, we went on a guided tour around the museum. Number 5, the voyage to New York by boat takes a week. Estas son las respuestas correctas. Bueno, esta pregunta era más que nada personal y ya eso lo recibí de parte de ustedes completo, en su mayoría. Cada uno hablando de su experiencia propia. Where do you usually stay when you go on holidays? Do you usually take a rucksack when you travel? Do you like going sightseeing? What's the longest journey you have ever been on? Ya, esas preguntas son más personales. Así que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Workbook page 36. También tenemos las respuestas acá para el workbook, que tendría que unir las frases con los verbos. Y, number 1, plan a route. Number 2, set off on a journey. Number 3, go sightseeing. Number 4, book a ticket. Number 5, go hiking. Number 6, stay at a Yawth hostel. Number 7, hire a bike. Y, number 8, pack a rucksack or a backpack. Ahí están las respuestas, entonces, de la actividad del workbook. Page 36. Next, complete with the phrases from exercise 1. Ahí teníamos que completar este texto con las expresiones que aprendimos anteriormente para hablar de viajes. Vamos a leerla completa con cada una de las respuestas. Last year, Sean went to Scotland on holiday. He printed a map and planned a route. Ya planeó una ruta. Then, he booked a ticket to Edinburgh. The night before he left, he packed his backpack, a few t-shirts, some shorts and walking boots. Ya, eso fue lo que él empacó en su mochil. And the next morning, he set off his journey. Ya, él se emprendió su viaje. He stayed at a Yawth hostel because it was cheaper than a hotel. Ya, él se hospedó en una hostal para jóvenes viajeros. Para jóvenes viajeros, porque son más baratas que un hotel. Every day, he hired a bike. Ya, todos los días, él rentó una bicicleta y pedaleó alrededor de la ciudad. He went to Sizing. Ya, él fue a caminar y a conocer. Y tomó un montón de fotos. And one day, he went hiking in the Penland Hills. He had a fantastic time. Ahí tenemos la respuesta para ese ítem, entonces, que es la descripción del viaje que hizo Sean a Scotland. Finalmente, complete the sentences. Debíamos completar estas oraciones ocupando journey, traveling, tour, trip y voyage. Number one, I loved traveling. Number two, my trip to Scotland last year was amazing. Number three, the journey on the train was very long. Number four, but traveling is a great way to make new friends. Number five, we went on a bus tour around the city. It's more comfortable than walking. Number six, the Titanic was the biggest ship in the world, but it sank on its first voyage. Complete the dialogue. Ya tenemos un diálogo acá en el cual también se describe dos personas que hablan sobre la experiencia en un viaje. Y tenemos algunos verbos que debemos acá, perdón, algunas palabras que debemos acá nosotros ocupar para completar. Vean lo completo entonces. Hello, Mel. Did you have a nice trip to France? Not really. We didn't check the weather forecast before the journey. We only took summer clothes and it rains every day. Oh dear, and have you ever tried French food? Has probado comida francesa? It's horrible. When we stayed at the hotel, we said we wanted English, but the chef only cooked French food. Ya, fue horrible. Cuando nos quedamos en el hotel, dijimos que queríamos comida inglesa, pero solamente había comida francesa. Did you take any photos? Tomaste fotos. Jack did, but somebody took my camera, my rucksack, while I was buying a guidebook in a shop. Oh no, and one afternoon I went on an excursion to an old cathedral, but I couldn't understand anything on the tour because it was all in French. Stay in Scotland next time, Mel. Le fue bastante malo en este viaje, tuvo pura mala experiencia, le robaron la cámara, ya la comida que él quería no era la que le gustaba, él no quería comida francesa, entonces no fue para nada una buena experiencia en este caso. Y ahí están las respuestas correctas para que las puedan revisar y comparar. Entonces, continuando con nuestra clase de esta semana, tenemos lesson number 10. Y vamos a continuar, cierto, trabajando con el tema de traveling, cierto, lo que uno realiza cuando uno emprende un viaje. Tenemos acá un reading, que es una comprensión lectora, una actividad. Y antes de comenzar, tenemos answer the questions. Have you been to the USA? If not, would you like to go? To which places would you like to see and why? Ya, número uno. ¿Alguna vez has ido a los Estados Unidos? Si no es así, ¿te gustaría ir alguna vez? Number two. ¿Cuáles lugares te gustaría visitar o ver y por qué? Esa pregunta es más personal. Esa la pueden responder aquí mismo en el libro sobre lo que ustedes opinan. Tenemos entonces algunos emails, cierto, que hablan sobre los mismos viajes que ellos realizaron y las actividades que también llevaron a cabo. Tenemos read the emails from the USA. Where did Anton? Lee los emails que vienen de los Estados Unidos. ¿Dónde Anton hizo todas estas actividades que están abajo? Vamos a ver en cuál de estos descripciones Anton hizo tal cosa. Primero, go sightseeing. Go sightseeing. Dijimos que era ir a dar una vuelta, ir a conocer, caminar, sacar fotos, cierto, hacer un montón de cosas recorriendo la ciudad. Number two. Go on a balloon trip. A balloon trip es cuando uno experimenta el viaje en globo aerostático. Y luego que lo lleva uno, cierto, a una altura considerable y uno puede ver las ciudades del cielo. Number three. Go up a tower. Subir una torre. Number four. Go cycling. Ya, pedalear o andar en bicicleta. Number five. Stay at a Youth hostel. Y number six. Go hiking. Vamos a ver en cuál email él realiza cada una de las actividades. Vamos a partir por el primero que tenemos. Greetings from the USA. Hi, everybody. We set off from New York two days ago. I was a bit nervous at first, but I've already made friends with a girl from Spain. Yesterday we were in the Alageny Mountains and today we are in Chicago. We have been just, we have been up the wheels to, the wheelies tower to get a view of the city. Amazing. Ya, primer correo tenemos acá. Estos correos son todos de Anton, cierto. Él está describiendo cómo ha sido su viaje. Hola a todos. Salimos desde Nueva York hace dos días atrás. Estaba un poco nervioso al principio, pero ya he hecho algunos amigos o he hecho amistad con una niña de España. Ayer fuimos a las montañas de Alageny y hoy estamos en Chicago. Hemos estado recién en la torre de Willis para tener una vista de la ciudad. Asombroso. Eso es lo que él ha hecho en ese correo, en esa experiencia. Segundo. A long journey ahead. Hi, I am riding to you from Badlands National Park. It's full of eerie hills and it looks a bit like the surface of the moon. We arrived this morning and we've just been hiking. Tomorrow we're going to the west coast. It's going to be a long journey. By the way, have you received my postcard yet? A long journey ahead. Un largo viaje por delante. Hola, estoy escribiendo del Parque Nacional Badlands. Está lleno de montañas o cerros y luce como un poco como la superficie de la luna. Eso es lo que él puede percibir de ese lugar. Llegamos esta mañana y hemos estado haciendo caminatas, ¿cierto? Hiking. Tomorrow we're going to the west coast. Mañana vamos a ir a la costa este. It's going to be a long journey. Va a ser un viaje muy largo. De hecho, ¿han recibido alguna de mis postcards? ¿Ya? Mis tarjetas. Ese es el segundo correo. Number three. Getting ready for home. Preparándonos para ir a casa. No, mejor este primero. Amo esta ciudad. ¿Ya? Hi again. Here I am in San Francisco. Estoy en San Francisco. Today I have been sightseeing. Hoy he estado recorriendo. I have visited the harbor bridge. But I haven't been to the Golden Gate Bridge. Ya he visitado el harbor, que es un puente. Pero no he estado todavía en el puente del Golden Gate. I'm going to see tomorrow. Voy a verlo mañana. I wanted to swim. Ya, quería nadar. But the Pacific Ocean is freezing. Pero el océano pacífico está congeladísimo. This evening, Sonia and I are going to eat out in Chinatown. Esta tarde, Sonia y yo vamos a ir a comer en Chinatown. We are staying at a Jowth Hostel, great after eight nights on the bus. Ya, nos vamos a quedar en una hostal. Maravilloso después de ocho noches en el bus. Ya ahí tenemos el tercer correo. Y el cuarto que dice, getting ready for home. Preparándonos para ir a casa. Hi, since I last wrote, I have been to Yosemite Park. Ya, hola. Desde la última vez que les escribí, he estado en el parque Yosemite. We hired some bikes and saw the forest of Sequoia trees. Ya, rentamos algunas bicicletas y vimos en el bosque de Sequoia, los árboles de Sequoia. Now I am at the Grand Canyon. Ahora estoy en el Gran Cañón. I haven't seen much yet. Ya, no he visto mucho aún. But tomorrow we are going on a balloon trip. Pero mañana vamos a ir en un viaje en un globo aerostático. I've already booked my ticket to go home. Ya, ya he comprado mis tickets para volver a casa. But I don't want this trip to end. Pero no quiero que termine este viaje. Ya, entonces aquí él describe todo lo que está haciendo en su viaje. La idea es que en cada correo, cierto, aparecen distintos detalles que debemos reconocer. Aquí, por ejemplo, deberíamos escribir en Go Sightseeing el nombre del correo o el título del correo en donde él realiza esta acción. Go Sightseeing. ¿En cuál de los correos? El Go Una Balloon Trip. ¿En cuál? El Go Up a Tower. Go Cycling. Stay at a Yow Hostel. Y Go Hiking. La idea es reconocer en cada correo lo que él realiza y escribir aquí al ladito de cada una de las acciones. En qué correo o en qué lugar se encuentra, cierto, donde él describe lo que está haciendo y donde esto ocurre. Luego, True or False. Correct the False Sentences. Tenemos seis oraciones que, cierto, están afirmando algo acá. Y nosotros debemos reconocer si estas oraciones son verdaderas o son falsas de acuerdo a los correos que él envía desde el lugar de donde está viajando. Ya vamos a leer entonces y luego van a escribir al ladito True, una T de True o una F de False. Number one. Anton didn't make any friends at the beginning of the trip. Anton no hizo ningún amigo al comienzo de su viaje. Two. He saw a lot of trees in Badlands. Él vio un montón de árboles en Badlands. Three. He slept on the bus between Badlands and San Francisco. Él dormió en un bus entre Badlands y San Francisco. Four. They spent a couple of days in San Francisco. Ellos pasaron un par de días en San Francisco. Five. He saw the Grand Canyon before he wrote the last email. Él vio el Gran Cañón antes de escribir el último correo. Six. When he wrote his last email, he didn't have a ticket to go home. Cuando él escribió el último email, él no tenía aún su ticket para ir a casa. Ya deben poner atención a cada uno de los acontecimientos que él va describiendo en los correos, ¿verdad? Para ver si estas afirmaciones son reales o no son reales. Si son verdaderas o son falsas. Luego, match the words with the definitions. Tenemos estas palabras, las cuales tienen algunas definiciones acá. Vamos a ver cuál definición corresponde a cuál de estas palabras. Primero, canyon. Cañón. Coast, que es la costa. Forest, que es el bosque. Harbor. ¿Ya? Hill y ocean. Vamos a leer ahí cada una de las definiciones para luego ver cuál será la respuesta correcta a cada una de estas. Number one. It's like a mountain, but smaller. ¿Ya? Es como una montaña, pero más pequeño. ¿Cuál será esa palabra que corresponde a esa definición? Number two. A lot of trees in one place. Un montón de árboles en un solo lugar. Number three. A huge area of salt water. Una área muy amplia de agua salada. Four. A place where ships and boats can stay when they are not at sea. Un lugar donde los barcos y botes se pueden quedar cuando no están en el mar. Number five. The place where the land meets the sea. El lugar donde la tierra se une con el mar. Y six. A long, deep area cut into the land by a river. ¿Ya? Una larga y profunda área que está cortada por la tierra por un río. ¿Ya? Ahí tenemos las definiciones de cada una de esas palabras. Y ahí deben escribir, aquí al ladito, cualquiera de ustedes que corresponde a cada definición. Continuando entonces con un contenido nuevo para esta clase. Tenemos el presente perfecto. ¿Ya? Presente perfecto es un tiempo verbal. Es un tiempo en el cual uno puede hablar y expresar ideas. Depende de si hablamos de presente, pasado o futuro. En este caso es el presente perfecto. Voy a explicar a qué se refiere con presente perfecto. What is present perfect? El presente perfecto es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de acciones que han ocurrido en algún momento del tiempo. Que puede ser hace mucho tiempo, quizás. Y que probablemente puede volver a ocurrir en el futuro. O sea, algo que yo hice o que sucedió hace un tiempo atrás. Que quizás siga sucediendo y quizás en el futuro también siga sucediendo. ¿Ya? No es como el pasado simple. Que es una acción que ya ocurrió, que ya acabó y que quizás no vuelva a pasar nunca más. Pero ya se terminó. Ya que el presente simple que hablamos de rutinas y de hábitos es distinto. En este caso yo tengo algunos ejemplos acá. Y me aparece con el verbo play. ¿Ya? De jugar. I have played. Yo he jugado. Yo he jugado. O sea, yo puedo decir. Si me preguntan. ¿Has jugado hockey? Yo puedo decir. Yo he jugado hockey muchas veces. ¿Ya? Quizás yo jugué cuando era pequeña. Pero no puedo decir que jugué hockey. Solamente. Porque quizás lo siga haciendo más adelante en el futuro. Yo no lo sé. Entonces yo digo. Yo he jugado. ¿Ya? O puede ser. ¿Has visto la película de El Río León? Ya. Sí. La he visto. Ya quizás la pueda seguir viendo o la vea alguna vez en el futuro. ¿Cierto? No es una acción que ya se acabó. Sino que ocurrió. Y quizás vuelva a ocurrir más adelante. I have played. ¿Qué es importante acá? Yo cuando hablo en presente perfecto. Ocupo el verbo auxiliar que es have. La palabra have no solamente significa tener. ¿Ya? Todos sabemos que have es tener. Pero have. Y también puede ser has. Depende de quién estemos hablando. También significa haber. ¿Ya? Entonces yo puedo decir. Yo he jugado. Tú has jugado. Él ha jugado. Nosotros hemos jugado. Vosotros habéis jugado. O ellos han jugado. ¿Ya? Entonces ahí hablamos en presente perfecto. Y algo muy importante es que el verbo se ocupa en la forma participio. Les voy a explicar inmediatamente qué es el participio. Entonces vamos a leer bien los ejemplos acá. Tenemos I have played. Ya esto es presente perfecto. I have. Yo he jugado. I have played. You have played. Tú has jugado. He has played. Él ha jugado. Si se dan cuenta aquí yo hablo de tercera persona en singular. Estoy hablando de solamente una persona. En este caso el have cambia. Se le haría una S. Por lo tanto ahora sería he has. Él ha jugado. Cuando hablamos de una sola persona como he que es él. El verbo se haría una S. O sea como es un verbo irregular no puedo poner have it sino que sería has. He has played. Él ha jugado. We have played. Nosotros hemos jugado. Y you have played. Vosotros habéis jugado. O ustedes han jugado. También puede ser. Y they have played. Ellos han jugado. Y entonces el presente perfecto se ocupa para hablar de acciones. En este caso yo he jugado. Puede ser que haya jugado antes. Y también pueda jugar en el futuro. Entonces tenemos acá verbos en participio. ¿Qué es el participio? Ya tenemos los verbos los podemos ocupar en diferentes formas. Por ejemplo la forma infinitiva. Ya la forma infinitiva es la forma original del verbo. Por ejemplo play es la forma infinitiva ¿cierto? Jugar significa en español. Y ahí sería la forma original. Yo puedo decir I play football. I play hockey. I play the piano. I play the guitar. ¿Cierto? Y eso lo puede ser generalmente en presente simple. Yo juego. ¿Cierto? Está en presente simple. Y este verbo es regular. ¿Por qué? Porque en pasado también. En pasado se escribe con ed. ¿Ya? Verbo regular. En el segundo caso tenemos un verbo irregular. Que es go. ¿Ya? Go es ir. Y la forma infinitiva. Infinitiva quiere decir original ¿cierto? Que no está en pasado, no está en futuro. Está original. Infinitiva. Y la forma infinitiva es go. Ya la forma en presente. Infinitivo sería go. Y tenemos también la forma pasada de cada verbo. Ya el verbo se puede escribir en forma infinitiva que es la forma original o en presente. Y también en la forma pasada. Por ejemplo, este verbo es regular. Por lo tanto, en pasado sería played. Solamente añadimos la écula de played. Jugué. O ellos jugaron. O él jugó. Nosotros jugamos. Yo jugué. ¿Cierto? Pasado. En el verbo regular, el verbo número dos, es un verbo irregular. Por lo tanto, la forma en pasado no es como serían todos regulares con ed. La forma cambia. ¿Ya? Go es ir. Y para decirlo en pasado yo digo went. Y ahí tendríamos entonces la forma pasada de go. Went. Irregular porque no ocupo la forma o la regla usual, ya, de agregar un ed. Sino que ahora yo la palabra cambia. ¿Cierto? Entonces, digamos ahí play en infinitivo. Played en pasado. Go en infinitivo. Y went en pasado. Pasamos entonces a la tercera forma en la que yo puedo ocupar un verbo. Que es el participio. Que en español podría ser algo así como cuando yo hablé. Yo he bailado, he cantado, he jugado, he cocinado, he vivido. ¿Cierto? Y en este caso played, como es un verbo regular, de forma participio va a ser igual que el pasado. No va a cambiar. Ya, los verbos regulares son iguales en el pasado y en el participio. O sea, cuando yo digo jugué y jugado, en inglés es igual. Ya, played y played. En el caso del verbo irregular went, la forma participio, en este caso ido, yo he ido, tú has ido. Nosotros hemos ido, ya, la forma es distinta. Porque es irregular, ¿cierto? Las tres formas son diferentes. Go, went y en participio es gone. Ya, gone. Entonces, tenemos acá verbo regular en pasado es played. Y en participio, o en español sería yo he jugado, tú has jugado. Es igual, es igual, played. En el verbo irregular, cambia, ¿ya? Eso sería la forma infinitiva, go. Went, que está en pasado. Y en participio es gone. Ya, ido. Yo puedo decir, I have gone to school every day. I have gone to China once. Ya, he ido a China una vez. Tú has ido a mi casa varias veces. Ya, ahí tenemos entonces la diferencia entre infinitivo, pasado y participio. Nosotros ocupamos el participio en el presente perfecto. Ya, para eso quería explicar esto para que entiendan que esta es la forma del verbo que yo voy a ocupar en el presente perfecto. Ya, jugado, ido, bailado, entrenado, ¿ya? Y acá tenemos algunos verbos que vamos a aprender en esta clase. Verbos en participio. Si se dan cuenta, tenemos algunos verbos, algunos verbos, no solamente uno, que regular. Los demás son todos irregulares. El primer verbo es buy, que en español es comprar. Como es un verbo irregular, ya, la forma en pasado es distinta a esta. No se parece mucho. Es bought, ¿ya? Y en participio también es bought. En pasado sería compré y comprado. Number two, eat, que es comer. En pasado sería ate. Y en participio sería eaten. Comí, comido. Number three, go, que es ir. En pasado sería went. Y en participio sería gone. Ya, no se parecen para nada, son irregulares. ¿Se dan cuenta que son irregulares? La única forma de aprender los verbos irregulares es que alguien los enseñe, buscando en alguna lista de verbos, porque no se pueden predecir. Los verbos regulares sí se pueden predecir porque todos terminan igual, con ed. Los verbos irregulares no, son distintos. Ya, entonces, acá, go, went, que sería fui o fueron. Y gone, que es ido. Yo he ido, tú has ido, nosotros hemos ido, ¿cierto? Number four, see. See también es un verbo irregular. En pasado no es see, nos agrega la ed, sino que la palabra cambia. Yo puedo decir, I see, I saw, yo vi, o tú viste, ellos vieron, y en pasado, o sea, perdón, en participio sería visto. Yo he visto eso, tú has visto la luna, ellos han visto la película, ¿cierto? Visto. Eso es el participio, visto. Esta columna es la que nosotros nos ocupamos para hablar en presente perfecto. Number five, take. También es irregular, tomar, ¿ya? Tomar algo, tomar, no sé, por ejemplo, tomar un auto, tomar fotos. Take es el infinitivo, el verbo es normal. En el pasado sería took, de tomé. Y el participio taken sería tomado. Yo he tomado fotos, tú has tomado fotos, ellos han tomado fotos, ya, taken. Y six, que es el último verbo, que está, este es el verbo regular. Y se dan cuenta, ya, en pasado, walk es walked, y en participio, walked, igual, ¿cierto? Los verbos regulares son iguales en pasado y en participio. Caminé, caminado. Se activen en inglés igual. Los verbos irregulares varían, ¿cierto? Ahí puede ser ate, eaten, went, gone, saw, seen, took, taken, ¿ya? Y ya, como dije, esta columna es la que nos sirve a nosotros para hablar en presente perfecto. Yo he comprado, tú has comido, ellos han ido, nosotros hemos visto, ellos han tomado, nosotros hemos caminado, ¿cierto? Esta es la forma que nos sirve. Entonces, el presente perfecto de cualquier verbo está compuesto por dos elementos. La forma apropiada del verbo auxiliar, to have, ¿ya? Tiene que ser siempre ocupado con to have, ¿ya? Yo he. Tiene que olvidar un poquito esto de que el tener, en este caso no es tener, es tú has, yo he, nosotros hemos, en presente, y el pasado participio. Como ya expliqué, esta es la forma, en participio de los verbos. He comido, he bailado, he saltado de un verbo regular, ya sabemos que termina con ed, normal. Igual que en pasado sería el participio. En verbos irregulares, es distinto. Ya tendríamos que consultar alguna tabla de verbos irregulares para estar seguros. Y tenemos dos ejemplos acá. I have just finished my homework. Yo he terminado mi tarea. He terminado recién mi tarea. El just quiere decir recién o hace poco. Y I have just seen my friends in the park. He visto recién a mi amigo en la plaza. He visto a mi amigo en la plaza. El I have, yo he visto, ¿cierto? I have seen, yo he visto a mi amigo en el parque. He visto a mi amigo ya en la plaza o en el parque. Yo he, I have, I have, yo he terminado mi tarea. ¿Ya? Ahí tenemos entonces dos ejemplos de presente perfecto. Y acá aparecen también dos ejemplos más. Present perfect with just. El just es muy importante en el presente perfecto porque nos da una, nos especifica en qué momento algo pasó. Si pasó recién, porque yo puedo decir yo he jugado a fútbol, pero quizás lo hice hace tres años atrás. En cambio, si yo digo I have just, estoy diciendo que yo recién hice algo o recién vi algo o recién me pasó algo. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunos ejemplos con we have just been up to Willis Tower. Hemos recién estado en la torre Willis. I have just been hiking. Recién he estado caminando en el cerro o haciendo trekking, hiking. Ya entonces vamos acá a completar con estos verbos y que saben qué significan porque ya vimos en la tabla anterior. Complete with the verbs in the present perfect and just. Completa con los verbos en presente perfecto, ocupando también el just. Just es recién. Recién he bailado, recién he comido, ¿cierto? Where are Anton and his friends? Tenemos entonces, vamos a completar estas seis oraciones con estos verbos claramente en participio. Recuerden, no pueden decir solamente buy, eat, go. Bought, eaten, gone, seen, took y walked. Ya, el primer ejemplo está listo. Some of my friends have just seen a baseball game. Ya, recién han visto un juego de baseball. Others on an excursion to Universal Studios. Otros en una excursión a Universal Studios. Puede ser han ido a una excursión. Number three. Sonia a t-shirt on Rodeo Drive. Sonia, ¿qué habrá hecho? Sonia con la bolera, quizás la compró. Sonia ha comprado. Number four. Oliver, a hamburger at a restaurant in Beverly Hills. Si hablamos de hamburgers, será algo de comer, ¿verdad? Él ha comido. ¿Cómo yo puedo decir ha comido? Has eaten, ¿cierto? Has eaten. Number five. Scoot an eye along the walk of fame. An eye, ¿qué puede hacer? Pasar en la calle esta de la fama. Ya, el paseo de la fama, perdón. ¿Qué es lo que habrán hecho? Caminar. Ya podrá ser buena opción. Y number six. Eye, a photo of the Hollywood sign. ¿Qué hace uno con una foto? Tomarla, ¿cierto? Yo he tomado una foto. Yo he tomado. I have taken. Y completamos entonces. Number two. Choose a place in your country. Write six sentences with just. Van a elegir un lugar en su ciudad y escribir seis oraciones con just. Que puede ser, I have seen a famous person. I have seen, dadas y tazas. I have seen, lo que ustedes quieran escribir sobre ese lugar en su ciudad. Escribir seis oraciones ocupando just. Ya, I have bought tal cosa. I have taken. I have walked. Bueno, finalmente tenemos, escribir oraciones en presente perfecto usando los verbos de la tabla. Tenemos un ejemplo que dice, I have played football all my life. Ya, como ya vimos anteriormente, debería ocuparse siempre el have. I have played football all my life. Yo he jugado a fútbol toda mi vida, ¿cierto? Que hay un ejemplo muy claro. Y deberían a ustedes ocupar cada uno de estos verbos que ya sabemos lo que significan. De esta forma, ¿cierto? Siempre en forma participio. I have bought. I have eaten. I have gone. I have seen. I have taken. I have walked. Y ahí tenemos entonces ya para practicar sobre lo que es el presente perfecto. Espero que haya quedado claro. Cualquier consulta, cualquier duda, no duden en escribirme a mi correo para poder responder. Y sería todo por esta clase. Thank you very much. Take care of yourselves. See you soon. And goodbye.